Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un procedimiento que se llama Osteotomía Lefort 1. ¿Qué pacientes pueden necesitar este tipo de procedimiento? Pacientes que se ven su mandíbula grande, que se ven su mandíbula prominente. En muchas ocasiones esta visión prominente de la mandíbula está dada por una alteración en el crecimiento a nivel del maxilar superior, más que porque hay alteración a nivel de la mandíbula. Entonces el paciente va a ver su tercio medio deprimido y su mandíbula muy grande y eso puede generarle algún tipo de conflicto con su apariencia física y no sentirse conforme con la apariencia física. Adicionalmente a esto van a tener una mala oclusión dental que le genera cambios funcionales o alteraciones funcionales a nivel oclusal y no le va a permitir poder alimentarse ni hablar adecuadamente. La cirugía Lefort 1 consiste en realizar un corte a nivel del maxilar superior con una férula que se ha realizado previamente. Antes de la cirugía uno realiza una simulación de la cirugía en unos modelos de yeso y se hace como una ferulita acrílica. Esta ferulita acrílica la vamos a utilizar en la cirugía para estabilizar la mordida y al llevar el maxilar superior y a estar la mordida estable ya podemos proceder a colocar la osteotomía que son placas y tornillos en titanio. Esto es un material que es absolutamente biocompatible con el organismo y esto nos va a mantener la posición que nosotros deseamos en el maxilar dejando al paciente con una oclusión, una muy buena oclusión, una oclusión funcional y una estética bastante buena también. Es muy importante realizarse exámenes antes de la cirugía para de esta manera poder determinar a qué nivel está la patología o la anomalía en el crecimiento de los huesos de la cara. Si al hacer la evaluación de los estudios nos damos cuenta que el maxilar superior creció muy poquito, entonces pues hay que operar o hay que intervenir este maxilar. En muchas ocasiones pues es tanto el defecto que hay que operar maxilar superior y maxilar inferior. Pero para esto es muy importante tener los estudios para así poder definir cuál es el plan de tratamiento adecuado para el paciente. En el aspecto de la higiene oral del paciente es muy importante mantener una higiene oral muy estricta, mantener una muy buena higiene oral. Si contaminan las heridas quirúrgicas pues podemos tener una infección no deseada después de la cirugía que pues va a ser a raíz de mal cuidado del paciente posoperatorio. Es importante tener brackets para poder hacer la cirugía porque con estos brackets es que vamos a hacer el cierre o la estabilización de la oclusión y de esta manera para de esta manera después poder colocar las placas y que pues obtenga un buen resultado. En cuanto a la alimentación después de la cirugía es importante que el paciente sepa que debe llevar una dieta líquida la primera semana o primeros 10 días, una dieta líquida espesa que tenga aporte proteico en esta dieta y posteriormente se va a pasar al paciente a una dieta blanda la cual debe llevar por lo menos unos 3 meses hasta que los huesos de la cara cicatricen o haya empezado su proceso de consolidación y cicatrización y posteriormente ya van a empezar un control ortodóntico en el cual se van a hacer los ajustes finos de la oclusión. Después de hacer la cirugía se trata de obtener la mayor estabilidad y la mejor oclusión posible sin embargo quedan haciendo falta ajustes pequeños hasta los 3 meses el ortodoncista retoma el tratamiento. Los resultados que vamos a obtener después del procedimiento van a permanecer durante toda la vida del paciente, eso es algo permanente, obviamente los primeros meses el paciente pues va a estar bastante inflamado y no va a poder apreciar adecuadamente cuál va a ser el resultado final pero este es un resultado que el paciente va a mantener el resto de su vida. En cuanto a la actividad física que pueda realizar el paciente después del procedimiento yo sugiero no realizar ejercicio por lo menos unas 2 o 3 semanas y después de las 3 semanas irlo retomando lentamente teniendo cuidado de no tener ningún tipo de ejercicio que implique que pueda tener algún impacto fuerte en la cara y nos pueda producir una fractura. En resumen, todo paciente que sienta que tiene una mandíbula muy prominente y que está muy plano en esta región debe consultar para hacerle una evaluación con un cirujano maxilofacial quien le solicitará los estudios, hará el análisis pertinente y le indicará cuál es el plan de tratamiento adecuado para su caso. Muchas gracias a todos, cualquier duda que tengan favor comunicarse a info.plasticacolombia.com o a los teléfonos 749-5305 o al celular 316-522-6537. Muchas gracias, feliz día a todos.